bueno, he venido a esta zona ya a grabar, no he grabado antes porque estábamos a la sombra y vengo a la zona de sol, ya veremos si no queda mal o el aire o algo bueno diario de trail voy a intentar que no sea muy largo no es como el de bici de ayer pero es que al final digo bueno, si da lo mismo que sea más largo que corto lo ves a trozos, lo que te interese lo ves lo que no te interese, no lo ves y ya está, no pasa nada y el que quiere perder tiempo, dice mira voy a hacer rodillo y necesito un vídeo de una hora pues dura 5 o 24 minutos y ya está porque es verdad que a veces cuesta encontrar en Youtube cuesta encontrar vídeos largos y muchas veces no te interesa estar bajándote de la bici o de la cinta o donde sea no te interesa bajarte para para cambiar el vídeo y si lo dejas seguido pues te sale lo que no quieres otra cosa así que bueno voy a estar sesión de unos 30 principio unos 30 semana pasada estábamos haciendo la adaptación a la distancia de nuevo después de la operación de aquí de la barriguita que ya solo me queda ese trocito de costra y ya ya la tenemos ya llevamos más de un mes operados así que bueno un mes y un día exactamente y y ya están vamos perfectos ninguna molestia por la hernia así que venga a entrenar tampoco le he estado metiendo intensidad mira me comenta gente tú no haces pretemporado yo no hago no hago porque siempre tengo algo que me fastidia si hiciera pretemporado entonces ya no entrenaba entre lo que lesiones operaciones o lo que sea más decir ahora paro porque toca no entrenaría bueno pues venga subidita eh que más bueno esta sesión saldrá un poco lenta porque he grabado otro vídeo un poco largo tenerlo en cuenta esta sesión saldrá hola los kilómetros saldrán los que tocan espero y desnivel pero pero un ritmo más flojo porque ya hemos perdido mucho tiempo grabando igual que si ahora estoy grabando aquí a una mano pues siempre vas perdiendo un poco de ritmo no vas igual están cogiendo leña bueno que más bueno eso hoy llevamos aquí llevamos el aquí un gel gel casero aquí llevamos la cámara en este bolsillo en el otro llevamos un soft flash con un poquito de isotónica seco para luego en un punto dado este tramo son 8 kilómetros hasta la primera fuente que se hace aunque hoy está metiendo calor pero bueno ya llevo calor con esta ropa de invierno pero es que pasas por trozos de sombra que hace fresco nunca sabes cómo acertar y bueno pues eso el primer punto estamos a los 8 kilómetros 8 y medio bebemos un poco de agua y posiblemente entonces llene un poquito el soft flash que lo llevo aquí aquí con un poquito de isotónica abajo para que no me pese lo llevo vacío porque ahora me apaño que ese es un tonto que ha pasado antes por eso me lo he quedado mirando porque es un gilipollas porque iba yo pasando con más gente andando o ha pasado con el medio con la moto que no es una moto de trail pero él se piensa que te trae y y ha pegado un acelerón que lo que ha hecho es tirarnos mierda a mí y a los que estaba detrás que íbamos a comer un model un model entonces para mí es un gilipollas alguien que se piensa que por hacer así con el gas es algo para mí es un gilipollas que ahí queda dicho y porque encima nos está contaminando a nosotros yo puedo pasar por aquí pisar y tal pero yo no contamino con el tío que viene con la moto a darle gas si contamina bueno seguimos y ya digo luego llenaremos esto un poco para los tramos que no hay agua con eso bañarnos venga ahora ya grabo ya empalmo esto con la fuente pues nada voy a ir por el camino de tierra aquí empieza el asfalto de un corredor a lo mejor y no sé por qué había bastante gente bueno es festivo pues la gente a lo mejor viene yo no vengo los domingos no suelo venir por aquí mucho tampoco entonces quizá pues eso bueno el caso que que veo un corredor y digo coño y yo le digo hostia que lo conozco hostia que lo conozco como he dicho lo digo solo el nombre Joan bueno ya le damos un saludo hemos estado charlando un poco pero hay un abrazaco Joan de aquí de Vigas pues dice no no pues bueno le pregunto a él si venía mucho por aquí o algo y dice que me ha dicho que venía que era la primera vez me parece que hacía hoy esta ruta digo hostia casualidad porque es verdad digo nunca hay ni Dios en el rato que hemos estado ha pasado una chica para arriba y otro chico para abajo esto es la rambla hoy 4 o 6 personas corriendo increíble bueno pues venga ahora subimos y vamos a pegar un trago a la fuente que tenemos aquí Camp Maspong es esta urbanización esto es el carré Bonavista para el que quiera referencias carré Bonavista aquí es donde no sé si fue un árbol de estos para mí que lo han quitado el árbol la habrán cortado aquí Tony Capilla dejó una botella escondida a Tony y se quedó aquí un mes o dos o tres la cogí y un día la busqué pero se nos olvidó la dejemos para la vuelta se nos olvidó cogerla según una botellita de agua ya recogí yo al cabo de tres meses o algo así seguía el agua no me vi pero seguía bien de color bien ya tiré un container claro pero sí, sí bueno hoy la verdad es que voy a triunfar con el ritmo entre que me he parado aquí aunque hace autopause pero con que yo grabe ahora ya voy más lento de lo que tengo que ir no es igual que si voy braceando por faena bueno pues venga corto ahora llenamos un poquito de bebemos un poquito de agua y llenamos en la fuente bueno aquí tenemos la fuentecita aquí tenemos la fuentecita vamos a llevar un poquito el soft flash y voy a poner la cámara aquí a ver si queda algo grabado viene con la isotónica aquí pegado abajo ya está no lo vamos a llenar ni entero porque luego a la vuelta podemos volver a a llenar otro poco entonces llenamos me lo hemos llenado nada esto es de 500 aprovecho para beber así no así no me va el auricular ya está vamos a meterle una gota más es agua el grifo ya pero por ahorrarnos peso como siempre por no venir con con la riñonera ya está esto me lo engancho yo ahora se diluirá un poco ahí lleva todo el pegote porque como estaba húmedo de enjuagarlo se ha quedado un poco pegada yo esto lo llevaremos ahora sí te haces como una vuelta como un como un revoltijo aquí y lo llevas así vas corriendo va bastante bien no va mal venga seguimos ahora hacia el castillo la llevamos el castillo dirección San Feliu y luego a la a la canterita aquella la gravera y ahí para arriba y ya serán 15 más 15 30 a ver si están dos colegas o tres colegas hay más pero bueno normalmente hay dos o tres a ver si los tenemos aquí o no sí, aquí están aquí están los colegas mira los colegas aquí está uno hola guapo ¿qué pasa? ¿qué pasa chiqui? soy el de siempre el pesado de siempre que pasa por aquí fíjate me conoce ¿por qué no? suele decir hola guapo ¿qué pasa? y por ahí está el padre este es el hijo hay varios hola no hace comandos sí que la daría pues nada chicos voy un poco cansado ya voy a seguir voy a subir al castillo directos nos metemos a la urbanización y la dejamos por abajo cogemos la pistita del castillo y luego a la gravera y ya está y vuelta llevamos 12 kilómetros justo 11.99 12 kilómetros llevamos justo o sea que nos faltan 3 y nos damos la vuelta aquí tenemos al papá o la mamá que está ahí no lo vais a ver hace un poco de sombra hola están durmidos estaban fritos aquí al sol porque están dormidos parece un lobo es que es increíble esto te lo encuentras y te ves un lobo esto te lo encuentras por ahí y te pegas un susto que te mueres es guapo mira un lobo hostia increíble guapísimo es guapísimo pero te lo encuentras por ahí estáis dormidos venga os dejo aquí hay caballos ya está bueno entonces mira mira voy a enseñaros un atajillo que estaba pensando de igual vamos a ir por el atajillo llegamos aquí por ahí abajo es no me acuerdo se llama aquel sitio que es como una especie de sitio turístico que está abajo en el asfalto no me acuerdo ahora como se llama ya me saldrá el nombre por aquí vamos a la urbanización castillo tenemos por ahí arriba entonces vamos a atajar por aquí como un sendero que hay escondido y vamos a bueno a subir por donde subíamos siempre al final cuando salía desde Santa Eulalia así que ahora salgo desde más lejos un atajillo que hay por aquí un poco de mierda la gente es una guarra mira de todo bueno pues este atajillo tampoco voy a grabar mucho este atajo nos lleva ahora a otra pista un poquito más ancha que va a parar que va a parar justo a la enganchada para subir las piedras del castillo justo va a parar ahí entonces en vez de subir por las piedras nos tiramos para abajo al asfalto bueno ya iré grabando vale esta es la pista que os decía Can Rivas Can Rivas se llama aquel sitio que os decía bueno pues desde la ciudad de Can Rivas te vendría a traer aquí te traería aquí poco a poco pues ahora tendríamos ahí enfrente derecha San Flio y Codinás recto las piedras del castillo castillo de Monbuy castell de Monbuy nosotros para abajo para coger el asfalto queda lo mismo pero bueno ha sido algún kilómetro más yo creo cogemos el asfalto aquí ahí tenemos como era Can Regasol para y para abajo no es cierto también es Can Regasol yo siempre que me controlaba los tiempos la referencia siempre que hacía 24 kilómetros o algo así hacía 12 justo cuando llegaba aquí a los containers estos containers siempre era la referencia todas las carometraciones de intentar récord de tal 24 kilómetros 470 o algo así positivos siempre lo hacía en referencia estos containers tengo un montón de apretadas yo a muerte aquí para intentar sacar kilómetros y cuando quería sacar 26 venía un poquito más para arriba me daba la vuelta en la subida de tierra que la grabamos a ver con la bici que era aquella que grabé que puse esta me subo me bajo para no quemarme no vale la pena pues esa ahí te daban la vuelta y salen ya ahí me parecía no me acuerdo ahora positivo 26 kilómetros 600 creo no me acuerdo justo 600 pero si aquí son 470 tantos no bueno por ahí andamos unos 600 la subida de marras no se va en creación no la llevo en pantalla ya estamos arriba lo alto de la loma ahora tiene que hacer 500 venga 495 que me espero 15 kilómetros faltan 70 metros ya está bueno se para bajamos para abajo me doy una vuelta ya porque ya digo no tengo margen de tiempo pero pero se me ha acabado un poco antes de la cuenta contaba bajar un poco más para la gravera en el kilómetro 15 y me faltan 50 metros ya está venga pues aquí no tengo una vuelta no me quiero entretener me entretené muchísimo ya hablando con la gente grabando otro vídeo grabando este vídeo que tengo que sacar la cámara y todo el rollo así que nos damos la vuelta aquí empieza un camino bonito chulo bajando que luego hay que subirlo y por eso ya me entretenría bastante así que si ya tenemos los kilómetros nos damos la vuelta 15.08 495 positivo 9,9 de media con autopause pero ya digo que mientras vas igual que ahora ahora el autopause no funciona estoy andando cambia totalmente así que cerramos vídeo aquí y ya está mañana será otro día mañana 26 hoy 25 navidad feliz año a todos para el año que viene hasta luego ya os pongo en subtítulos lo que ha salido pero bueno 30 31 casi saldrán y 700 600 y pico positivo por ahí adiós